El Consejo Constitucional está votando la propuesta final de Nueva Constitución. Para ahondar en este tema, conversamos hasta ahora con la comisionada experta de Convergencia Social, Antonia Rivas. Comisionada, ¿cómo está? ¿Le puedo decir comisionada todavía? ¿Verdad? Queda un poco de rato. Claro, todavía tenemos un par de días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está comisionada? Muchas gracias por su tiempo. Bien, aquí en los últimos momentos y muy preocupada, la verdad. ¿Con qué sensaciones, aparte de esa preocupación que me señalaba recién? Estoy preocupada, a pesar de que estoy tranquila, en el sentido de que siento que hicimos todos los esfuerzos posibles por intentar mejorar, hacer control de daños en esta propuesta constitucional. Sin embargo, nos encontramos, y es importante aclararle a la ciudadanía, con una constitución maximalista llena de titulares, con una constitución con letra chica, con una constitución que tiene estos grandes titulares que podrían seducir a la ciudadanía o que por un lado son impracticables, como el tema de migración o de seguridad, y por otra parte con una propuesta que representa grandes riesgos al Estado de Derecho, a la institucionalidad, que va sin duda además a acrecentar la judicialización, va a acrecentar la incerteza jurídica, y es una constitución hecha para los privilegiados, una constitución que resuelva los anhelos, creo yo, de la amplia mayoría de chilenos y chilenas. Comisionada, y a la hora de llevar este texto, de llevar estos anuncios a la ciudadanía, ¿cómo hacer frente a nivel comunicacional a lo que usted señalaba recién? Estamos en presencia, decía usted, de un texto lleno de titulares que tal vez pueden hacerle sentido a la ciudadanía, pensando sobre todo en las principales demandas o en los temas que preocupan y que lo hemos visto en diferentes estudios. ¿Cómo se le hace frente a nivel ciudadano a aquel texto lleno de titulares? Yo creo que, bueno, es importante decirle a la ciudadanía que las constituciones no son una receta mágica, las constituciones son pactos, son pactos políticos, donde grupos distintos que piensan distinto encuentran la forma de solucionar sus conflictos, solucionar sus diferencias en democracia. Eso no lo hace esta constitución, esta constitución es una constitución y es importante decirle a la ciudadanía, aunque uno no creyera que no fuera posible, es una constitución que es peor que la constitución vigente. Entonces tenemos por una parte esas titulares que le decía yo, que vamos a tener que hacer frente con mucho respeto a la ciudadanía. Yo creo que no hay que la ciudadanía, los chilenos y chilenos son inteligentes, son personas que tenemos una amplia experiencia cívica, hemos votado muchas veces, yo no estoy diciendo que vayan todos a leer el texto, pero sí a enterarse de cómo esta constitución, este proyecto es lo menos republicano que puede haber. Es un proyecto que no pone a Chile por delante, es un proyecto que pone, como le decía, a las empresas, a los privilegiados, a ellos por delante. Entonces es importante, por ejemplo, pensemos en derechos sociales, pensemos en salud, pensemos en educación, lo que buscábamos era nuevas propuestas, nuevas soluciones, que se abrieran los caminos para pensar de qué manera mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, de qué manera acceder o lograr que los chilenos y chilenas accedieran a una mejor educación. ¿Qué se propone en este texto? Lo mismo que hay hoy día. Y peor aún, profundizado. Se ha dicho, ya no sabemos quién lo dice, pero si la... Sí, cuéntame. Sí, no, perdón, termine la idea. ¿Se ha dicho, ya sabemos quién lo ha dicho, usted decía? Sí, sí, se ha dicho que si las AFPs y las disambles no estuvieran en este texto constitucional, habría que crearla. Y a mi juicio ese es el diagnóstico de la gravedad de este problema. Es un texto que no propone nuevas soluciones. Es un texto demagógico, es un texto populista, y es un texto que representa, y eso es importante, no un pacto político y social, sino un pacto entre la derecha chilena. ¿Y qué tan frustrante es para usted afirmar, lo decía hace algunos minutos atrás, que esta constitución es peor que la constitución del 80 o la constitución vigente? Porque sabemos que desde su sector, desde el sector que usted representa, muchas veces han abogado precisamente para dejar atrás la constitución que hoy día nos rige. Entonces, algunos podrían decir, bueno, qué contraproducente es en el fondo, que hoy día desde el oficialismo, por ejemplo, llamen a rechazar una propuesta, que ha nacido en democracia, con todos los defectos que le pueden identificar, y que usted los comentaba recién. Pero en el fondo, algunos podrían decir, es un poco contraproducente, sobre todo pensando en las críticas que surgieron siempre en torno a la constitución que hoy día nos rige. De hecho, el propio presidente de la República en algún momento dijo, cualquier constitución es mejor que la hecha por cuatro generales, por ejemplo. ¿Era otro el contexto? Eso sí. Evidentemente, nosotros nunca creímos, yo nunca creí que pudiese existir un texto constitucional que fuera peor que la constitución del 80. La constitución del 80, evidentemente, ha tenido mejoras, sobre todo en base al quórum, y la posibilidad que tiene de debatirse democráticamente reformas a la constitución del 80. Yo creo que ahora, y es importante decirle a la ciudadanía, tenemos que tomar vacaciones constitucionales si se rechaza este texto, hay que reflexionar, hay que ver las prioridades de los chilenos, hay que pensar cómo avanzamos, no estamos llamando ni lo haremos a un tercer proceso, pero evidentemente que es doloroso y es sustante, porque cuando uno piensa en el resultado que tuvo la comisión de expertos, donde llegamos a un texto consensuado, transversal, que a nadie le gustaba mucho, pero a nadie le molestaba, ese texto, ese borrador, bueno, hoy día no existe. Y no existe porque una mayoría, que tiene todo el derecho, el legítimo, el derecho mayoritario a hacerlo, se tomó de alguna manera el texto constitucional y lo hizo la pinta en una constitución que no solo tiene estos problemas técnicos que mencionábamos o ponen en riesgo, sino que además es una constitución altamente moralizante, es una constitución conservadora, es una constitución que surge desde una elite conservadora, que de alguna manera quiere imponernos una sola forma de vivir nuestra vida, quiere imponernos una manera de acceder, de ver la maternidad, en el caso de las mujeres, quiere una manera de ver los cuidados y eso es preocupante y es obviamente un retroceso para nuestros derechos como ciudadanas. Pero lo cierto, Antonia, es que independiente del contenido del texto y las críticas que puedan surgir, este proceso sí tiene particularidades, por ejemplo, que no tuvo el anterior. Por ejemplo, no partió de una hoja en blanco, incluyó 12 bases institucionales, hubo un comité de expertos y expertas del cual usted forma parte hasta la actualidad y además un comité de árbitros o el comité de admisibilidad, no sé exactamente cuál es el nombre. Si hay que reconocerle aquello, aquí hubo al menos 12 bases institucionales que algunos dicen no se han respetado del todo, eso sí. Son procesos sin duda muy distintos, ¿verdad? Y yo por eso es más complejo aún, porque este era un proceso que, como usted bien decía, tenía las 12 bases constitucionales, teníamos un cronograma más establecido, llegamos a este acuerdo transversal que ha sido muy celebrado por la comisión experta, sin embargo, eso hubo codicia política, creo yo, hubo revancha, también sentiría. El texto de la convención siempre estuvo muy vigente en las mentes y este texto no se construye en base a acuerdos, sino se construye en base a la revancha de lo que salía en el otro. Y yo creo que eso es peligroso, es complejo. Cuando hay codicia política, cuando hay personas que no piensan efectivamente en la ciudadanía, si no piensan en la próxima elección, en una campaña electoral, no vamos a poder construir un texto constitucional que nos deje satisfechos. Y por eso usted tiene toda la razón, es una decisión compleja. Imagínese, después de todos estos años bregando por una nueva constitución, es de verdad inimaginable, pero es posible creer que lo que tenemos hoy, y yo no creo que sea una nueva constitución, y ese es mi gran problema, yo creo que lo que tenemos es la constitución del 80 original, reforzada, con un derecho de propiedad muy, muy robusto, sin derechos sociales, con garantías profundas, con la libertad de elegir el derecho preferente de los padres puesto como titular en todas partes y sin reconocer, por ejemplo, algo tan básico como los derechos de las niñas y niñas y adolescentes. Entonces, no fuimos capaces en este proceso de reconocer los derechos de las niñas y niñas y adolescentes. ¿Y usted ve posible que aquellos mensajes que usted destacaba y que también han sido destacados por la oposición, por el Partido Republicano, por Chile Vamos, ¿cree que pueden llegar a penetrar lo suficiente en la ciudadanía para dar vuelta al menos el escenario que hoy día nos muestran las encuestas? ¿Reconoce ese riesgo? ¿Pero reconoce ese riesgo? Mirándolo desde su perspectiva, por supuesto. Evidentemente, esto es una elección, las elecciones siempre son riesgosas, las elecciones siempre tienen riesgos y posibilidades de ganar o perder. Yo creo que hay algo que la ciudadanía ha entendido, incluso, y es bien importante esto, el Partido Republicano ha hecho campaña adelantada, a mi juicio, infringiendo las normas electorales sobre la campaña con normas que aún no se habían aprobado. Recién hoy día se van a aprobar las normas de este texto y ya veíamos qué contribuciones, qué migraciones estaban en su campaña electoral. Y eso a mí me llama mucho la atención desde el sentido de cómo ellos plantean esta constitución, porque no es una constitución de todos y todas, es una constitución de su sector. A nosotros se nos dijo innumerables ocasiones dentro de las mesas negociadoras que participamos que no había posibilidad de un acuerdo completo. Y evidentemente acá ellos van a tener que hacer un trabajo y tienen las herramientas comunicacionales para convencer, pero yo confío en Chile, confío en que, así como hubo un llamado a atención importante a nuestro sector, con el 4 de septiembre vamos a recibir aquí también otra lección. Ahora, yo creo que es importante decir que pase lo que pase en diciembre y yo creo que hay que hacer un llamado a la generosidad, que las ideas no se cancelan, que el debate democrático tiene que seguir vigente, tenemos que tener la posibilidad de mejorar esto y este texto lamentablemente solo nos da más incerteza, ingobernabilidad y ni siquiera con argumentos técnicos. Y yo creo que la ciudadanía es lo que pide todos los políticos independientes del sector, que finalmente se llegue a acuerdos y no se caiga en esta cancelación cuando uno tiene la mayoría, o cuando se generan estas contingencias. Hace un año atrás ustedes tenían la mayoría un poco más de un año y ahora es la situación contraria. ¿Cómo han recibido las declaraciones del senador Jaime Quintana durante el fin de semana en una entrevista cuando señala que uno de los riesgos de aprobar un texto de estas características es que se pueda generar nuevamente un estallido social? Yo creo que el riesgo, más allá de un estallido social, uno no es predictor del futuro, es que no superemos la polarización. Yo creo que tenemos un grave conflicto y este proceso y la manera como republicanos ha enfrentado este proceso es, por decirlo de alguna manera, lo menos republicano que hay. Lo que ha hecho, y eso es importante, es potenciar nuestras diferencias en vez de intentar ver aquello que nos une. Y eso es importante. Hay silencios constitucionales que son relevantes para que el legislador democrático en el Parlamento se resuelva. Y lo que se hace acá es que se intenta clausurar el debate. Esta es una constitución que está llena de política pública, de un sector que cierra. Imagínense que todas las reformas de pensiones que se han presentado, incluso la reforma del presidente Piñera, con esta constitución serían inconstitucionales. Entonces nosotros no buscábamos, y eso es importante, reflejar nuestras ideas o nuestra política pública en la constitución. Y eso lo dejamos muy claramente reflejado en el anteproyecto de la Comisión Experta. Lo que nosotros buscábamos es que no quedaran reflejadas o no fueran inconstitucionales nuestras ideas. Y lamentablemente lo que hay aquí es un texto programático, es un programa de gobierno. Y de esa manera, como se criticaba al proceso anterior, yo podría hacer exactamente las mismas críticas a este. Es un procedimiento distinto, es un procedimiento con corbata, pero es un procedimiento que finalmente replica la misma codicia política de cuando las personas tienen la mayoría al escribir una constitución. ¿Están en su derecho? Claramente, sí. Sí, e insisto en el punto también con otras particularidades que no tuvo el proceso anterior. Antonia, usted como comisionada experta, bueno, con mucho conocimiento tras de sí sobre el tema constitucional, en caso de que esta propuesta sea rechazada el próximo 17 de diciembre, ¿cree viable poder llevar adelante, porque ya nos han dicho incluso desde el gobierno que un nuevo proceso constitucional no, pero cree viable llevar adelante ciertas reformas constitucionales que eventualmente podrían ingresarle mejoras a la constitución que actualmente nos rige? Y se lo pregunto recordando también el proyecto que fue aprobado en el Congreso presentado en su minuto por la senadora Rincón y el senador Walker, que bajaba los quórums, que baja los quórums, de hecho ese proyecto fue aprobado. ¿Es un camino que se podría tomar para incorporar mejoras, por ejemplo, a lo que hoy día tenemos? Yo creo que básicamente y efectivamente en sistema político urge una reforma, urge una reforma que permita evitar la hiperfragmentación, evitar el discolaje, evitar ciertas cosas, o sea, potenciar la disciplina partidaria. No puede ser que tengamos 22 partidos políticos hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas, sin duda que es necesaria una reforma. Si esa reforma se hace mañana, una vez que se rechace el texto, o se hará después, o de alguna manera yo creo que eso es hacer política de ficción, pero evidentemente tenemos un problema en el sistema político, tenemos un problema con los derechos sociales y tendremos que seguir avanzando. Yo he dicho varias veces que yo creo que ahora viene un momento de vacaciones constitucionales, yo por lo menos necesito vacaciones constitucionales, creo que el país también, pero eso no quiere decir que los cambios no sean necesarios, no sean importantes y que tengamos que seguir pensando maneras de responderle a la ciudadanía, maneras de ponernos de acuerdo efectivamente, cómo solucionar los graves problemas y la crisis que estamos viviendo, sobre todo de estabilidad política. Y lo último comisionada, bueno, el día de hoy veíamos a consejeros, consejeras, expertos y expertas del oficialismo dar a conocer su postura de cara al plebiscito de salida y de hecho desde la oposición han dicho que el propio gobierno debe dar a conocer su posición independiente de las reacciones que eso pueda generar, de hecho hubo una respuesta sobre eso el día de hoy de la ministra vocera. Pero además de esos datos que le comentaba recién, ¿va a haber una comunicación oficial, institucional y si es así, ¿cuándo? Yo creo que evidentemente hoy día los consejeros se manifestaron en contra del texto que se va a votar en un ratito más, evidentemente y en eso es claro que un texto como el de las características que hemos dicho no se puede aprobar, es un riesgo y es un peligro para nuestra democracia, para nuestro sistema político y creo que poco a poco no ha empezado la campaña y eso es importante decirlo, que la ciudadanía sepa que se está haciendo campaña anticipadamente con normas que todavía no se aprueban y Convergencia Social del cual yo no soy dirigente, de verdad, tomará la decisión de cuándo anunciar esto, pero yo veo y creo claramente que lo que se ve no se pregunta, en este caso ya hay un recorrido claro que anuncia que vamos a hacer en el próximo plebiscito. Bueno, sí, ha quedado claro y de hecho así lo comunicaron los consejeros y consejeras oficialistas durante esta jornada. Ya pues Antonia, éxito lo que queda de jornada, seguimos conectados y por supuesto vamos a estar muy pendientes también a los mensajes y a las ideas que destaque el oficialismo de cara a la campaña que es una campaña corta pensando en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien.